Siempre la primera Feria Ambiental en el Parque La Ruina. Todos invitados y tenemos clientes como Astrolup, que viene el gerente Francisco Medina. Buenos días, ¿cómo estás? ¿No somos parientes? Buenos días, bienvenido. Medina significa ciudad en árabe. Digo, es un apellido árabe, no sé, ¿no? Por ahí a lo mejor. Debemos estar ahí. Bueno, cuánto Medina no hay también. Así es. Cefarditas también españoles, ¿no? ¿Qué es Astrolup, mi estimado? ¿Qué vas a estar en la Feria Ambiental? Así es. Pues, mira, Astrolup es una empresa que tiene ya 33 años en Hermosillo. Fuimos los pioneros en la lubricación express y servicios preventivos. Aquí en Hermosillo ya tenemos cinco sucursales. Y, pues, lo que nos dedicamos es a prevenir los desgastes vehiculares, ¿no? Motores, transmisiones diferenciales, sistemas de enfriamiento. ¿Qué servicios, por ejemplo, se deben de realizar al auto? Pues, lo principal, pues, son los servicios de cambio de aceite al motor, servicio a las transmisiones, servicio anticongelante, diferenciales, cajas de transferencia, los que apliquen. Depende del vehículo, pero, pues, te tengo que decir que en un motor, pues, no se ve escatimar, ¿no? Muchos andan buscando, pues, promociones o tratando de que el cambio de aceite les salga más barato. Y quiero que sepas que hay muchos tipos de aceites, ¿no? En el mercado, ¿no? Más bien en la industria vehicular hay muchos tipos de aceite, los cuales muchos aquí en México no conocemos. ¿Por qué los carros llevan diferentes tipos de aceite, por ejemplo? Lo que pasa es que los carros... Es muy importante, ¿no? Porque de repente uno se confunde y le puedes meter algo que no. A ver, por ejemplo, los diferentes tipos de aceite y por qué yo... Mira, la situación es la siguiente. Los carros van cambiando de generaciones. Ahorita vamos en la sexta generación vehicular. Cada generación va controlada por la situación ambiental. La Agencia de Protección y Medio Ambiente de Estados Unidos controla lo que vienen siendo todas las cuestiones ambientales, calentamiento global y todo lo que se hace. Las exigencias automotrices de cada seis años van cambiando y cada vez van poniendo más exigencias a los vehículos. Le ponen catalizadores, sistemas de emisión de gases, sistemas, ¿cómo se llama? Multiplexados, para poder que el vehículo sea más económico. Quiero que sepas que de un litro de gasolina que tú usas en tu vehículo, nada más aprovechas el 25 al 30%. Todo lo demás va al ambiente. Entonces, los carros son demasiado ineficientes, o sea, demasiado contaminantes, pero pues es lo que tenemos, ¿no? La situación es de que cada generación de vehículos, pues se va haciendo un sistema más eficiente y todo en el vehículo se va a quitarle peso y hacer el motor un poco más pequeño. Se llama, el sistema se llama Down Sound sin tratar de hacer el vehículo más pequeño. Cada generación los aceites van cambiando. Ahorita hay 106 tipos de aceites diferentes para tu vehículo. Hay caos. 106. Y nada más en México fabrica dos a tres tipos. Nosotros, Astrolub, tenemos que importar los aceites porque no lo hay en México. Nosotros tenemos los 106 tipos de aceites en el mercado. ¿106 para todas las necesidades? Todas las necesidades. Entre motores, transmisiones, diferenciales, cajas de transferencias, transmisiones estándar. Nada más en anticongelantes son cinco tipos diferentes. Y si pones un anticongelante o un aceite que no cumpla con la especificación del fabricante, empiezan los desgastes y los daños en los motores. ¿Por qué no se debe poner un aceite, por ejemplo, más grueso cuando el carro tiene alto kilometraje? Lo que pasa es que tú forzas un aceite muy grueso a pasar por una capilaridad muy delgada. Y lo que empiezas es que empiezas a desgastar el motor prematuramente. Hay un mito y hay información errónea que dice, no, pues es que el carro ya está gastado, ya tiene mucho kilometraje, hay que ponerle un aceite más grueso. Es el peor error que se puede hacer. Entonces, la información que tenemos ahorita está errónea. Lo que pasa es que si tú pones un aceite demasiado grueso en un conducto muy delgado, no se forma un colchón hidrodinámico en el motor que separa los metales de biela y bancada. Y eso hace que el motor no lubrique en su tiempo determinado y se empiece a desgastar más rápido. Por último, ¿qué diferencia hay de Astrolube en otros lugares que hacen lo mismo, por ejemplo? Que va a estar con nosotros en la feria ambiental y usted nos puede acompañar también. Y mire, para que vea todo lo de carros, qué interesante el tema de estas especificaciones. A ver. Lo que pasa es que Astrolube siempre hemos ido a la vanguardia. Es una empresa, como digo, que tiene 33 años de experiencia. Tenemos garantía total y limitada por vida en los vehículos. Nosotros, si a tu carro le pasa con nuestro aceite, nuestro filtro, nuestra mano de obra, nosotros somos responsables. Ese servicio está por arriba de las agencias. Tenemos servicios que no tienen las agencias. Somos una empresa que siempre ha estado a la vanguardia, como te digo, en traer los aceites que el fabricante pide. El fabricante siempre pone especificaciones especiales y nosotros vamos a la vanguardia en eso. Entonces, nosotros simplemente tenemos una lubricación express de 15 minutos, que tú vas, llevas el vehículo y en 15 minutos queda listo tu vehículo. Excelente. ¿Dónde los pueden? ¿Dónde está Astrolube? Tenemos cinco sucursales. La que está aquí, Luis Encinas, entre Yañez y Pino Suárez. Está la primera. La segunda es Periférico Norte y Calle 3. Tenemos otra sucursal en Boulevard López Portillo, entre el Real González y Calle 3. Otra en sucursal Saguaro, que es Boulevard Solería y Saturnino Campoy. Y la sucursal Vildósel es Vildósel y Comunfort. Los horarios son de 8 de la mañana, de lunes a viernes, de 8 a 7. El sábado es de 8 a 2. Y el domingo se abre sucursal Saguaro, de 9 a 2 de la tarde. Ya ven, miren todo el conocimiento que tienen, si les saben. Y Astrolube, están también Astrolube en Facebook, ¿no? Así es. Tenemos cualquier detalle que quieran, pues me comunican por Facebook. O me pueden marcar mi celular, 6629-489649. Y yo estoy para asesorarlos. 6629? 6629-489649. Muy bien. Gracias, Francisco. Interesante. Y nos va a acompañar en la Feria Ambiental. Todo sobre su carro. Las tendencias que vienen de medio ambiente. Y van a estar ahí presentes el 6 de diciembre en el Parque de la Ruina. Gracias. Muy bien. A ver, ¿qué dice el auditorio antes de irme a corte, por favor? Adelante. Comentarios acumulados, por favor. Voy con comentarios acumulados. La opinión.